Para crear un acceso directo a un programa, cliqueamos sobre el botón de inicio de Windows, que se encuentra en el rincón inferior izquierdo de la pantalla. Cliqueamos sobre la frase de todos los programas. A continuación se nos muestra una lista con todas las categorías de programas instalados en nuestra compu. Buscamos la categoría del programa para el que queremos crear un acceso directo. Por ejemplo, si queremos un acceso directo al programa Scratch, ubicamos el programa y luego cliqueamos con el botón derecho del mouse sobre su nombre. En el menú que aparece, cliqueamos sobre la opción Enviar a, y luego sobre la opción Escritorio. Y ya está, hemos creado en nuestro escritorio un acceso directo al programa que elegimos.